Amigas diputadas, amigos diputados, el próximo sábado 8 de octubre los quintanarroenses conmemoramos el 48 aniversario de la creación de nuestro estado Quintana Roo. Con la reforma constitucional promovida por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez en 1974, se concluyó una larga lucha emprendida de décadas atrás por destacados quintanarroenses en defensa de un territorio que recurrentemente se dividía entre Campeche y Yucatán. Quintana Roo, creado originalmente como territorio federal en 1902, requería del cumplimiento de dos condiciones para convertirse en estado libre y soberano. El primero era de contar con una población de por lo menos de 80 mil habitantes y el segundo de infraestructura. Fue así como a mediados de la década de los 50, el presidente Adolfo López Mateos designó a Aarón Merino Fernández como gobernador del territorio con la premisa de reconstruir a nuestra capital Chetumal, devastada por el huracán Janet, y con ello poner en marcha un amplio programa de urbanización. En segundo término, era el poder cumplir con el número mínimo de habitantes. Es por ello que, como se daba de manera lenta, se estimó el presidente Echeverría Álvarez, decidiendo acelerar este proceso, promoviendo el colonizaje del territorio con personas originarias de la zona de la laguna, a quienes se les dio todas las facilidades para sentarse en diferentes regiones de Quintana Roo. Ello fue la semilla que germinó en un estado multicultural y cosmopolita de hondas raíces mayas, una entidad federativa que heredó la fortaleza de una cultura que sigue maravillando al mundo. Una cultura maya que está representada aquí, en esta tribuna, con sus descendentes más directos, orgullosos de su vestimenta, de su cultura y sus costumbres que debemos respetar y honrar. Muchas gracias, amigas y amigos quintanarroenses, por venir a este recinto. Compañeras y compañeros, el desarrollo turístico de Quintana Roo fue promovido como respuesta a la crisis del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y fue la alternativa para impulsar las actividades económicas en beneficio del desarrollo regional, que estaba en crisis por el decaimiento de la producción del Enequén, el llamado oro verde. Hablar hoy de Quintana Roo es referirse a la principal región turística de América Latina, que cuenta con el aeropuerto número uno en la recepción de pasajeros internacionales. Quintana Roo y las y los quintanarroenses vivimos tiempos de enormes retos en todos los rubros, pero dos de ellos revisten de gran importancia. El primero es la preservación de los recursos naturales para dar sustentabilidad a su desarrollo turístico. Y el otro, de capital importancia, hacer justicia a miles de personas que viven de manera precaria en colonias irregulares y rurales sin servicios, que son víctimas del rezago del desarrollo que debemos de atender con urgencia. Debemos hacerlo, como dice nuestro himno, con tenacidad, con la fuerza de nuestra juventud, con la frente alzada, con el respaldo de nuestra historia y con justicia. Y concluyo mencionando las primeras estrofas de nuestro himno en Quintana Roo. Selva, mar, historia y juventud. Pueblo libre y justo bajo el sol. La tenacidad como virtud, eso es Quintana Roo. ¡Que viva Quintana Roo! Muchas gracias. ¡Gracias!